La UNC dictará los talleres de formación del Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El programa de cuidadores domiciliarios es un programa que tenemos hace varios años en el Ministerio que se potenció mucho en los últimos años y la tarea que toma el Estado Nacional es en articulación con universidades, organizaciones sociales, municipios y provincias, formar personas que tengan vocación por el cuidado de terceros, digamos, no necesitan tener una alta calificación formal, se les da una capacitación intensiva, monitoreada y certificada por universidades durante 4 meses para ser cuidadores domiciliarios de personas adultas, de mayores de edad, que viven en sus domicilios, pero que tienen algún tipo de necesidad de colaboración. El 8 de mayo se realizarán en la UNC las elecciones docentes para elegir a los representantes docentes que formarán parte del Consejo Directivo de cada facultad y los conciliarios que representarán a las facultades en el Consejo Superior. Se llevaron a cabo los primeros encuentros para docentes de nivel medio y universitario en el marco del proyecto Mejora de la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria, una acción compartida entre la UNC y el Ministerio de Educación de Córdoba. Va a redundar en un beneficio bien importante de articulación entre los últimos años del nivel medio y los primeros años de la universidad. Y también esperamos que redunde en la elección de carreras que en este momento son prioritarias a nivel nacional. Investigadores de la UNC patentaron una formulación química para productos farmacéuticos y cosméticos que potencia y mejora las propiedades de la jojoba. Bueno, realizamos mediante reacciones químicas la escisión química de la cera, lo que originó lo que nosotros denominamos un vehículo farmacéutico, es decir, es un líquido acuoso que permite vehiculizar diferentes fármacos y el producto resultante, que ya es de aplicación farmacéutica y cosmética, tiene la propiedad de aumentar, es decir, promover la penetración de los fármacos a través de la piel.